Y bueno chicos, antes de comenzar con el video de hoy, vamos a dar los ganadores de los 1000 de Rubux del video anterior Ya saben, en cada video estamos sorteando 1000 de Rubux, pero si es que llega a 20.000 likes, en menos de que el video cumpla 24 horas Lo que voy a hacer yo es dar 3000, así que 3000, 3000 solamente si das like, así que todos los que estén viendo por acá Dejen su like para que haya más, o sea, va a haber más, o sea, en vez de 1000 voy a sortear 3000 Y obviamente va a haber más ganadores, en esta ocasión como vamos a sortear 1000 como no, en esta ocasión vamos a dar 1000 Así que pues nada, vamos a dar dos ganadores de 500 de Rubux para que haya dos ganadores y así les toque más Saben que si todos le dan like vamos a llegar bien fácil a los 20.000, así que pues nada, denle like Y o sea, yo voy a dar 3000 de Rubux, o sea, van a haber muchos ganadores de muchos Rubux Así que pues nada, vamos a dar dos ganadores en esta ocasión de 500 de Rubux, muchos me lo estaban pidiendo que le diera de 500 Así que en esta ocasión vamos a dar de 500, ¿por qué no? Así que pues nada, vamos a darle a Mike, que es uno de los comentarios con más... Los comentarios que tiene más likes, así que pues nada, nos venimos por acá, aquí le damos en search Y aquí está Mike, y vamos a darle 500 a esta Papu, la verdad, espero que lo disfrutes Mike, espero que te pongas bien guapota Y pues nada, ahora vamos a ir con el siguiente, dice en la descripción, no sabe qué, para que André les ponga Oh, no nos puso su nombre, vamos a seguir con el de abajo porque este no puso su nombre, así que pues nada, vamos a darle por acá Y aquí está Santiago, Santiago, perfecto, espero que lo disfrutes, ahí está Santiago Y vamos a darle 500, que lo disfruten, espero que pues se lo pasen súper bien, que se pongan bien guapos Ya saben, todos los que están viendo este video, denle like, no les puso absolutamente nada, solamente pop, le das like y listo, es todo lo que tienes que hacer Eh, si vamos a 20 mil en menos de que el video llegue a 24 horas de haberse subido, voy a dar 3 mil de Rubux Así que pues nada, todos ahí denle like Y tú que estás viendo este video, ¿quieres participar por tu Rubux? Solamente lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar las notificaciones, dejar like en este video Irte a los comentarios y poner algo positivo, no sé, buen video, me gusta mucho tu canal, me encantó el video Eh, y espacio, un signo de más y tu nombre de Roblox, el único que tienes que hacer Ya saben, no olviden meterse a mi grupo de Rubux, donde estoy dando muchos Rubux, por eso le digo grupo de Rubux Porque aquí a todos los que comentan ahí le estamos dando Rubux, así que pues nada, métase a mi grupo, ya somos 100 mil personas ahí Y pero nada, comenzamos ¿Te gustaría tener miles y miles de Rubux para poder comprar cualquier cosa? Si tu respuesta es sí, quieres conseguirlo de una forma muy fácil y sin hacer miles de cosas, te voy a decir cómo puedes hacerlo Yo voy a hacer mi décimo sorteo de 20 mil Robux y va a haber 20 ganadores de mil Robux cada uno Los sencillos pasos a cumplir son estos, suscríbete a mi canal, ponga y te envíe todas las notificaciones del canal y guárdalo Y por último, deja tu me gusta, no olvides dejar tu comentario de buen video seguido de tu usuario para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir a los comentarios, voy a escoger a 20 ganadores de mil Robux cada uno Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán en mi Twitter por si quieres saber a quién le pagué ¿Cómo están mi gente hermosa? El día de hoy estamos aquí en un nuevo video, estamos ahí con Ravarex ¡Hola amigos! ¡Lo voy a verte lo mejor! ¡Ey! Te estás aquí echando unos pedones, Ingatu, no, no, no ¡Ey! Estamos fumigando Entonces chicos, el día de hoy estamos ahí con Ravarex, como pueden ver En esta ocasión me encuentra aquí con este increíble invitado, este increíble señor ¡Oh sí! Bienvenido, o sea, yo con los Android facitos, aquí andamos, ¿eh? Aquí andamos, entonces chicos, estamos en un simulador de gordura, o sea, vamos a ponernos gordos en este juego Y de lo que se trata de este juego, pues así, como lo dice, es de comer, 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 así que Comer, comer y no dejar de comer, somos unos gordos Somos unos gordos, y entonces, para esto, tenemos aquí diferentes comidas Tenemos la hamburguesa, la típica hamburguesa, tenemos aquí el refresco Una cola La hamburguesa de perro, ¿eh? Y tenemos la función para echarnos un pedito ahí, todo rico, sabroso Es que primero comes la hamburguesita, luego la de vida cocita bien rica Y no hay los pedos Sí, 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 sí Entonces, lo que vamos a tratar de nosotros es estar comiendo Y además de esto, como nosotros somos, eh, acá ricos de Robux, eh, aquí tenemos lo que viene siendo la función De poder comprar una comida extra, por ejemplo, el chocolate, nos cuesta 25 Robux Y este chocolate nos va a hacer que engordemos mucho más rápido, nos va a dar como más gordura Eh, al igual que también, eh, acá en la tabla, donde pueden ver acá que está nuestro, nuestra, nuestro nombre Aquí nos aparecen los puntos de gordura que tenemos y las muertes que hemos tenido en el juego Es donde sale, a la derecha, ¿verdad? Ok, en la manito tengo 18 puntos de gordura Sí, 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 entonces yo tengo, yo tengo 30, yo tengo 30, así que vamos a darle, vamos a darle Ok, voy a comerme mi chocolatito, eh Ok, yo también voy a comer mi chocolate, porque hay que comer chocolate, compañero Vamos a darle chocolate, eh, ya se me acabó el chocolate No, 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 qué triste Ah, mira, este, este compa, mira, está bien flaco y nosotros estamos bien gordos Estamos en el hogar Entonces, ahora, vamos a comprar otro chocolate, a ver si, a ver si nos sigue haciendo más No, yo me voy a comprar unas papitas, eh, unas papitas A ver, vamos a comer otro chocolate Oh, lol Mira, chécate, 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 André, chécate Unas papitas de McDonald's, eh, unas papitas de McDonald's Oh, lol A ver, vamos a comprarnos unas papitas Ah, no, creo que no son papas Ah, sí son papitas, sí son papitas Pensé que eran como, como palomitas Tan ricas las papitas de McDonald's, eh A ver, oh, oh, mírame No, hasta es difícil moverte de lo gordo que eres, eh Compañero Android No, 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 tenemos, a ver, vamos a seguir comiendo A ver, quiero echarme un pedo con esta, con este cuerpo, a ver qué tal son los peditos aquí A ver, a ver, yo también Oh, hey, ahora Echamos de los pedos más Entonces, vamos a pasar de nivel y vamos a comprar la hamburguesa gigante Cuesta 100 de Robux, chicos Me la voy a jugar, me la voy a jugar 100 de Robux por una hamburguesa Oh, lol Mira la hamburguesa Compañero ¿Me la como? Oh, oh, what the fuck ¿Qué pasó? No es cierto, eh Eres un tremendo cerdo Lol Entonces, vamos a comprar otro chocolate Que los chocolates nunca vienen mal La hamburguesa te pone Es el gordo de los gordos, eh Te pone muy, muy gordo La hamburguesa, eh A ver, vamos a ponernos otra hamburguesa Me la juego Me voy a comprar otra hamburguesa, chicos Vamos a ver, lol Esto sí es gastar Robux A ver, vamos a darle por acá Vamos a darle No, 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 no No, no, no No, no, no Ahí voy a ir Cóntale Oh, oh La cabezota Me voy a comprar otra hamburguesa, chicos Otra hamburguesa Yoloswag A ver Compramos la hamburguesa Le damos la hamburguesa en el 4 Y... Pum Oh Lol Lol, lol Estoy en el puesto número 4 de los más gordos de aquí O sea, vamos a intentar llegar al número 1, chicos Y... A ver, vamos a comprarnos otra hamburguesa gigante La hamburguesa... No sé si la hamburguesa sea la mejor opción A ver, vamos a comprar uno de estos Unas palomitas ¿Las palomitas? ¿Las palomitas? Las palomitas Oh, las palomitas Oh Las palomitas sí funcionan, eh Vamos a comprar Palomitas No, no son palomitas Ey, son... Double burger, eh Abajo hay una double burger A ver Oh Double... Oh A ver, vamos a comprar a double burger Cien... Oh Oh, oh, oh Ok 150 Creo que es la mejor opción hasta el momento Que te da el doble de ganancia, eh Ok Y vamos a darle gigante burger A lo mejor es como un boost A lo mejor como que te sube más rápido, ¿no? A ver ¡Lol! Lol, 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 lol Creo que ahorita estamos en el puesto número 3 A ver ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy tan grande que no puedo llegar bien, eh Ey, mírame Sí, eres un enorme compañero de geta, eh Ok Ok Vamos a jugar, ¿no, lol? Y vamos a... ¿Cómo golpeas? Yo te quería golpear ¿Cómo le pego? Ok, dice que... ¡Ya te... ya te... ¡Te mató! ¡Te mató! ¡No! ¡No! Ey, ¿y cómo golpeo? No sé cómo... ¿Cómo golpeas? ¿Es con la F, no? A ver No, no es con la F, no es como en... Ah, no, con E, con E, con E, con E No sé, no sé, corre Ey, ahí viene un chiquitillo, me quiere matar Oye, no... Voy a matar, voy a matar al chiquitito este que te mande, mía Oye, oye ¡Ya! Ey, me andan correteando Me andan correteando ¡Ajá! ¡Mate a uno, eh! ¡Mate a uno! ¿Cómo golpeas? ¿Cómo golpeas? ¿Cómo golpeas? ¿Con E? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, me estoy cayendo! Es que también... ¡Vamos a matar a este gigante! ¡Vamos a matar a este gigante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Está muy fuerte ese A ver, voy a comprar otra, eh... Ah, cangreburger La cangreburger La cangreburger ¡No, cangrejo! Es la mejor para mí, para ti A ver No, 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 no me mates No me mates Tengo la hamburguesa Tengo la hamburguesa Tengo la hamburguesa ¡Mata a estos, mata! ¡No! ¡No! ¡Ya me había puesto gigante! ¡No! ¡Ey, esto es puro amigo! ¡Ey, están pegando a los dos gigantes! ¡Vamos a hacer rapiña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se mataron a los dos gigantes! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a matar a todos los enaninos! ¡Ey, los enaninos! ¡Los enaninos revientan, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Ey, tú me mataste! Creo que tú me mataste ¡Estoy matando a los gigantes! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Los ataques con los críticos! ¡Oh, mira! ¡Estoy matando a todo el mundo! A ver ¡Españero! ¡Se mataron a los gigantes! ¡Uy, lo maté! ¡No! ¡No, me quieren matar los gigantes! ¡Me quieren matar los gigantes! ¡Oh, es que no sé! ¿No te... ¿Mataste a un gigante? ¡Lo maté! ¡Lol! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Era... ¡Era yo! ¡Era tú! ¡Era tú! ¡Perdón, Androi! A ver, me voy a tener que alejar Para poderme comprar una hamburguesa Y hacerme gigante Y matar al más gigante ¿Ok? ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo que ir! ¡Ey! ¡Mis alitas! ¿Cómo se venían? ¡Lol! ¡A ver! ¡Ah! ¡Muérame, nao! ¡No, no, no! ¡Ahí vienen atrás de mí! ¡Vienen atrás de mí! ¡Vamos! ¡Sándwich! ¡Vamos! ¡Sándwich! ¡Vamos! ¡No! ¡Ey! ¡Cómo me mata ese chiquitito! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos a ponernos musculosos aún más! Es que estamos muy musculosos Pero necesitamos comer otra hamburguesa gigante Me voy a comprar dos hamburguesas gigantes ¡Ey! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates! Voy a... Voy a... Voy a... Ahí viene, viene, viene uno Viene uno, viene uno Cuídame, cuídame Voy a ser el más poderoso de aquí ¡Vamos! Cuídame, cuídame Lo voy a matar, él lo voy a matar Cuídame Ahí está ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Perfecto, perfecto, perfecto Nuestro plan malévolo Va a surgir ¡Uf! 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 Me voy a poner súper, 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 súper chetado A ver, ahí vienen, vienen, vienen ¿Eh? O sea, aguas ahí vienen a matar Fede uno chiquitín Sí, 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 ahí está Me estoy transformando ¡Me estoy transformando! ¡Ya! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Buena, 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 buena Buena, buena, buena ¡Vamos, vamos! Dale like porque ya me he gastado como... Dos mil de Rubux, a ver ¡Vamos! Ok, no sé por qué no se hace más grande Mis otras partes de mi cuerpo Alguien que me explique, por favor Ok, vamos a darle por acá Vamos a comer esto Ahí está, perfecto ¡Uf! ¡Uf! Vamos a comprar Vamos a comer Ey, voy a comprar varias Y me las voy comiendo una tras otra Tal vez eso surta efecto A ver ¿Te compraste la doble burger? Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está Es que ya me compré varias doble burger Pero creo que lo que va a dar efecto Es comprarme cuatro O sea, ahorita tengo cuatro patitas Papitas Papitas Eh, viene toda la plebada, eh Viene toda la plebada No, no, no me van a querer matar No, 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 no me maten No me maten ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Que maten a rabo a mí, no! Voy a matar, voy a matar Ahora sí, soy el más chetado Ah, no Todavía no soy el más chetado Bueno Casi Te vienen persiguiendo, eh Mátalo, mátalo, mátalo Voy a comprar más, voy a comprar más Voy a comprar más Tú tienes que cuidarme Mientras me hago el más fuerte Y después te voy a proteger, ¿ok? Vas a ser como mi hijo ¡Mátame la mitad de Handix HD, pero no te deja! ¡Corre, corre! A ver, voy a ponerme por acá Mateo uno, eh, mateo uno Ok, 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 ok Ahora sí, se viene Se viene, se viene El chiquitito está chetado El chiquitito está chetado Sí, pega muy fuerte ese Ya me ha matado varias veces Ok, ok, me vienen siguiendo Hay otros gigantes por acá No les tengo miedo a nadie ¡Vamos! Uy Creo que ahorita soy el más gigante de todos Hay otro gigante contra ti, eh ¿Sí? Hola, chicas, con pelos rosados Aquí ahorita soy el tercer más grande Creo que es imposible O sea, alcanzar al más grande Ah, no, 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 no Estoy muy cerquita Estoy muy cerquita ¿Cuántos puntos tienen más grandes? ¿Cuántos puntos tienen más grandes? No sé, no sé, no sé Tiene muchos, tiene muchos Eh, este chiquitito no se rinde Viene corriendo como si no hubiera el mañana Estoy siguiendo, pero no se deja, eh Eh, sí, sí, sí Voy a poner a comprar rápido Bien, estoy comprando, comprando, comprando Y comiendo Vamos, vamos, vamos Todos los que estén acá viendo el directo Todos los que estén viendo acá el video Todos denle like, por favor Dejen lo que me gusta, eh Deben dejarlo Porque la verdad Pobre Android ya se gastó Todos los rubros del mundo Vamos, vamos, vamos Pero vamos a ver lo más fuerte Dije ¡Oh, sí, él más gordo! ¡Sí, él más gordo! ¡No, no, 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 no! Ahora voy a reventar al chiquitín Ahora sí, muere No me matas, no me mates, no me mates No me mate, no me mates No me se muere, ahí está ¿Lo hice giritas? Ahora vamos a ir para allá Yo soy de tu equipo, eh A mí no me mates por favor Ahora nos vamos a vengar Porque nos hacían bullying Somos como los típicos Que después que te hacen bullying Oh, mira, mira Vamos a matar a este chiquitín Este chiquitín Vamos a ir, vamos No, a los grandes Para seguir A los enormes Bueno, bueno Uno ya me rebasó Pero fuimos los primeros Fuimos los primeros Eso Me pisaste ¿Te pisé? Si, me morí No, perdón, lo siento Sorry Mini Aquí andan los enanillos Yo ando matando a mi enanito Lo atropellé Android Big Mama No, no, no No me pegues No me pegues, no me pegues No te conviene, no te conviene Te voy a matar Mate uno, mate uno Mate a otro Perfecto, estoy volando Vamos a ser los reyes de la zona Los reyes de la zona, la zona nos puede ganar uno Y ese, no hay que preocuparnos Voy a matarte esta que está aquí Vamos, 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 muérete Ahí está, perfecto, estamos matando a todos Ahí viene el gigante Oh, 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 oh Mate a todos, mate a todos, mate a todos Estoy, estoy arrematando Está haciendo una masacre en el spawn, eh Vamos, 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 vamos Este chico, este chico, este chico Oh, este chico Bueno, 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 bueno Oh, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé chico Es que son difíciles de matar cuando están grandes A ver, vamos a darle Vamos, vamos, le bajé toda la vida Vamos, lo maté, lo maté Oh, nos matamos a la vez, nos matamos a la vez Creo que es el más grande De ratitos, eh Sí, 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 sí Vamos, vamos Vamos, todos mueran Largo Andro y sube Vamos No, hey, no Aquí están, hey Creo que, creo que, creo que No sé cómo le hagan a estos tipos, pero Están súper fuertes, ¿no? Sí, 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 no No muere, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo maté, ay, casi lo mato, lo dejé a nada de vida Oye, nada más, si saltas, los pisas, eh, si saltas No, no me piso, no me piso Ok, voy a matarlos Arre, arre Arre Lo pisaste como a tres ahí, eh Vamos a matar hormigas Ok, ok Uy, este está cheatando, está cheatando No, 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 vamos Ok, lo maté, lo maté, uf, ya, uf, vamos, 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 vamos Ufas, drufas, eh Vamos, 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 vamos a matar a todos Yo creo que ya matamos a todos, o sea, gobernamos en este server Así que pues nada, eh ¡Ey, no, no me mates! ¡No! ¡No! ¡Presión! ¡Aaah! ¡Te voy a matar al droid! ¡No! No me alcanzas, es muy cheatando Híjole, no, me ha hecho unos pedos a ver si me propuso Así me dijo, así te dijo ella That's what she said, has No, 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 ey ¿Quién te va a salvar en el grande ese que viene? ¡No! ¿Te maté? No, 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 no Ay, me mató En este video gastamos muchos Roblox Entre los dos, la verdad es que fue increíble Gobernamos entre los más gordos De Roblox Así que nada, no olviden suscribirse Y dejar su like Ya saben que tendrás el canal de Ravarex para que vayan y se suscriban Es un increíble canal Y yo me despido, que hice mucho ¡Adiós! Y me pongo a bailar ¿Te gustaría tener miles y miles de Roblox para poder comprar cualquier cosa? Si tu respuesta es sí Quieres conseguirlo de una forma muy fácil y sin hacer miles de cosas Te voy a decir cómo puedes hacerlo Yo voy a hacer mi décimo sorteo de 20.000 Roblox Y va a haber 20 ganadores de 1.000 Roblox cada uno Los sencillos pasos a cumplir son estos Suscríbete a mi canal Ponga y te envíe todas las notificaciones del canal y guárdalo Y por último, deja tu me gusta No olvides dejar tu comentario de buen video seguido de tu usuario Para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir a los comentarios Voy a escoger a 20 ganadores de 1.000 Robux cada uno Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos Y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán en mi Twitter por si quieres saber a quién le pagué